Con el debate y votación del dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, a la proposición de ley por la que se modifica la Ley 1-2009, de 11 de marzo, de Transporte Marítimo de Pasajeros de la Región de Murcia. Gracias, señor presidente. Por un tiempo de 15 minutos para cada uno de los grupos parlamentarios. En este turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bien, efectivamente, se termina el debate de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, realizada por el Gobierno. Mantenemos nuestra posición, por supuesto, la que fue objeto de nuestra enmienda a la totalidad, por coherencia con lo que dijimos en el pasado debate de esa enmienda, en la que entendíamos que hay que respetar al Parlamento, hay que respetar la democracia parlamentaria, y el primero que lo tiene que hacer es el Gobierno. Y yo digo al Grupo Parlamentario Popular que también el Grupo Parlamentario Popular debería tomar nota de esto. Sencillas razones son las que aludimos en su momento y volvemos a repetir. La proposición de ley, más allá del fondo al que ahora aludiré, estaba incluida en el calendario legislativo del Gobierno de la región de Murcia. ¿Y esto qué significa? Lo repito, en el calendario legislativo del Gobierno de la región de Murcia. Pues significa que ese era el compromiso que tenía el Gobierno de traer un proyecto de ley a esta Cámara con los informes que establece, se lo digo también, por si no lo saben, que hay unos informes que hay que traer con los proyectos de ley, para que el Gobierno los traiga, bueno, del Consejo Jurídico, del Consejo Económico y Social, en fin, las cosas de la democracia, que normalmente, pues si las respetamos, pues va mejor. Pero, claro, ustedes se sientan con quien ustedes creen conveniente, hablan ustedes con quien ustedes creen conveniente, con toda legitimidad, que nadie piense que yo estoy coartando la libertad del Grupo Parlamentario Popular a hacer lo que crea conveniente. No es eso. Yo lo que le digo al Grupo Parlamentario Popular es que, no, es que el calendario legislativo del Gobierno es del Gobierno, no es de ustedes, ustedes sostienen al Gobierno, pero el calendario legislativo es del Ejecutivo. Yo creo que esto es una cuestión de primero, de ciencias políticas, división de poderes, Ejecutivo o Legislativo, en este caso no hay judicial, pero ustedes no son el Gobierno, son el Grupo Parlamentario que les sostiene. Y yo creo, creemos nosotros, del Grupo Parlamentario Socialista, que es bueno respetar estos compromisos, porque, además, todos sabemos a qué atenernos. Fundamentalmente porque ustedes traen una proposición de ley redactada por el Gobierno, comprometida por el Gobierno, que elude los informes que, a nuestro juicio, para esta proposición de ley, son necesarios para nuestra valoración, para la valoración de los demás grupos de la Cámara, también de ustedes, que supongo que tendrán esos informes, porque alguien se los habrá dado, pero estos grupos que estamos en la oposición no los tenemos. Ustedes juegan con ventaja. Estas son las razones, entre otras, por las que les digo que vamos a votar en contra, y no tanto del fondo, que ahora, como digo, entraré, sino de esta forma. A nosotros nos parece que es un error, es un error importante de Ciudadanos, el levantar la barrera en este caso. No lo hemos hecho en el caso de la Ley de Puertos, y la Ley de Puertos tendrá, en aquello que hemos acordado, un objeto concreto, un texto conjunto que yo reconozco, está aquí el consejero, fue una propuesta, yo creo, generosa. Y creo que es la manera de hacer las cosas. Creo que es la manera de hacer las cosas. En este caso, no hemos tenido esa suerte, porque ustedes no han sido firmes. Y no me vale ninguna de las razones que usted ha planteado, señor Fernández. La ley que regula estos transportes está en vigor. No necesitan ninguna ley para poner en marcha esos transportes. Solo son dos meses para que se autoricen esos transportes, con los informes que usted sabe y yo son necesarios, para que esos transportes se realicen con seguridad jurídica y medioambiental en nuestra costa. Y la ley en vigor lo establece. Dos meses, solo dos meses, al verano llegamos, porque la ley, como usted bien sabe, señor Fernández, y Grupo Parlamentario Popular, establece que si en esos dos meses esos informes no se han expedido, la autorización está dada. Por tanto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si aquí hay algo que se retrasa es el Gobierno o la propia Administración regional que no emite informes. No es un problema de liberalizar de forma errónea y descontrolada este tipo de transportes. Si hay una ley, ¿por qué abrimos esta barrera que no nos deja controlar y sí a posteriori? Es muy complicado controlar a posteriori, perdón. Porque habrá quien preste la actividad con buena fe y cumpliendo la normativa y habrá quien no. ¿Por qué abrimos esa barrera de forma descontrolada? Para un control a posteriori que no sabemos si se va a realizar. ¿Cuáles son los medios que esta ley no tiene ni siquiera una memoria económica para valorar? ¿Cuáles son los medios que se van a poner por parte del Gobierno en ese control a posteriori que se plantea? Es un error por el fondo, porque entendemos que no está justificada con la normativa, tampoco europea. Porque excluye este tipo de transportes. Pero es un error en la forma, señor Fernández. Porque hay que entender y hay que enseñar al Gobierno del Partido Popular que ha habido un cambio político en la región de Murcia y que no hay mayoría absoluta en esta Cámara. Que tienen toda la legitimidad como grupo parlamentario para traer las proposiciones de ley que crean convenientes. Yo no estoy discutiendo eso. Y si alguien cree que estoy discutiendo eso, no me estoy explicando bien. Lo que estoy diciendo es que esto es un compromiso del Gobierno que el Gobierno debe cumplir. Porque así lo dijo. Si no lo hubiera dicho, yo no lo discutiría. Pero lo dijo. Esto significa un proyecto de ley con unos informes que en este caso concreto, por las repercusiones que puede tener, a nosotros nos parecen necesarios. Es que esto es tan difícil de entender. Es tan difícil de entender esto. ¿Esto es un argumento demagógico? ¿Esto es un argumento destructivo? Yo creo que no. Yo creo que no. Insisto, no estoy coartando la libertad que tiene el Grupo Parlamentario Popular de hacer lo que el Gobierno le dice. A nosotros lo que nos preocupa en este sentido son los 176 kilómetros de costa en la región de Murcia, desde San Pedro hasta Calarreona. Tenemos una costa que estamos decidiendo y un mar menor en el que estamos en este momento discutiendo con buen criterio cómo revisamos, evaluamos los efectos que el tiempo, el descuido o aquellos que han contaminado han provocado sobre esa laguna que es, sin duda, patrimonio de todos. Si estamos discutiendo sobre eso, sobre lo que ya es un hecho evidente y es que hay efectos sobre el medioambiente en el mar menor, pues qué sentido tiene que ahora hagamos normas que liberalizan, que abren el uso sobre el mar menor y sobre nuestra costa, de transportes que, al desconocer cualquier dato, al desconocer con esta proposición de ley de qué estamos hablando, porque ni siquiera la exposición de motivos refiere de qué tipo de transporte estamos hablando, no lo sabemos, no tenemos ninguna información. Tampoco podemos valorar de qué estamos hablando, mucho, poco. Estamos hablando de un transporte concreto, puntual. Al final, lo que hacemos es levantar la barrera y, con esta actividad que es, sin duda, contaminante, y no digo yo que la actividad como tal no sea necesaria, digo que lo es, pues creemos que lo razonable es no eludir los controles que la ley en vigor del año 2009, que es una ley aprobada por ustedes, establece. La ley de 2009 es una ley que tiene seguridad jurídica, que plantea, pues, una serie de informes claramente necesarios y lógicos en una actividad de transporte, y además hablamos de transporte público, que yo creo, creemos que la Administración debe controlar. Y ustedes ahora hacen un control a posteriori. A nosotros eso nos parece un error, por todas las razones de las que estamos hablando, por el fondo y por la forma. Es un error, señor Fernández, Grupo de Ciudadanos, levantar la barrera en este caso concreto. Es un error. Los efectos de esta ley recaerán sobre quien los aprueba. Y ustedes hoy lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días, señora presidenta, señorías, señor consejero. También desde el Grupo Parlamentario Podemos vamos a reiterarnos en la posición que mantuvimos, en el pleno en el que ya se trajo esta proposición de ley con la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Socialista. Y allí ya dijimos que nos parece muy poco pertinente traer una propuesta de estas características como un decreto. Lo ideal hubiera sido un decreto ley, perdón, un proyecto de ley. Lo ideal hubiera sido disponer de informes económicos, informes sociales, informes medioambientales, jurídicos. La propia exposición de motivos del decreto que plantea la regulación del transporte marítimo de pasajeros, o mejor dicho, la simplificación de la regulación, dice que es de suma importancia para el fomento del desarrollo económico y la cohesión social en la región de Murcia. De suma importancia para el fomento del desarrollo económico y la cohesión social, además de implicar a un ecosistema tan valioso como es la costa, el litoral. De tal forma que no entendemos cómo algo que es de tan vital importancia para la economía, para la cohesión social y que implica al medioambiente costero, se haga con esta rapidez, con esta ausencia de informes preceptivos de organismos implicados. Insisto, sin documentos económicos, sociales, jurídicos y medioambientales. Por tanto, no vamos a apoyar esta forma de legislar a base de palos de ciego. Sin información económica, jurídica, social y medioambiental, el debate es imposible y, como muy bien se ha dicho, es un error traer así una propuesta de estas características. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Presidenta, señor consejero, señorías. Bien, son puntos de vida. Nosotros queremos que lo único que hace esta ley es cambiar la autorización administrativa por una declaración responsable por parte de los empresarios. Se lo digo y lo conozco bien. Tengo un hijo que montó un negocio hace un año con una inversión de más de 200.000 euros y que, si a estas alturas fuera, todavía no lo podría tener abierto porque no tiene licencia de apertura, teniendo todos los informes técnicos, los informes de ingeniería, los informes de todo lo que se necesita. Aquí la ley no exime el cumplimiento de la norma. La ley lo que exige es que se ponga una declaración responsable por parte de los empresarios. Nosotros estamos de acuerdo en que las formas no han sido las adecuadas, como bien decían y como bien hemos dicho, porque nos hubiera gustado que esto se hubiera tramitado como un proyecto de ley por parte del Gobierno, porque así venía recogido, como han dicho, en el calendario legislativo, y que no hubieran usado al Grupo Parlamentario para saltarse los informes preceptivos que son necesarios para esta liberalización en cuanto a los trámites administrativos. Y estamos hablando de liberalización en cuanto a los trámites, no en cuanto a los requisitos necesarios para ejercer la actividad. Y sí es verdad que la Administración debe tener funcionarios o controles suficientes para que todo eso se lleve a cabo. La ley del transporte morítimo lo único que tiene es eso, la simplificación de trámites administrativos en un sector que obviamente puede tener una especial trascendencia en nuestra región. Que toda norma tendente a la liberalización económica la entendemos como positiva. Que esta proposición de aprobarse supondrá la eliminación de trabas burocráticas, trabas burocráticas, no requisitos de cumplimiento, de obligado cumplimiento. Y, por ende, supondrá el incentivo a la actividad económica, a la creación de riqueza y de empleo. Lo que pretende es eliminar la exigencia de autorización administrativa y sustituirla por la comunicación previa, como ya hemos dicho. Y, como en el tercer foro de agilización y simplificación empresarial, el consejero Juan Hernández señaló que cualquier empresa sabrá que tiene los mismos derechos, garantías y seguridad jurídica, independientemente de dónde desarrolle su actividad económica. Y coincidimos en que lo más importante es crear la oportunidad de un escenario económico de seguridad, agilidad y facilidad para la inversión empresarial. Otorguemos esa confianza a la clase empresarial, con esa declaración responsable para el inicio de cualquier actividad, no solamente del transporte marítimo. Y establezcamos los mecanismos de control necesarios para que nadie vulnere la confianza depositada. Eso sí, señores del Gobierno, ponemos en duda la creación de esos 12.000 puestos de trabajo, al menos de manera inmediata. No dudamos que se irá incrementando, pero los empresarios no se van a aventurar hasta que no se demuestre esa nueva realidad, hasta que no se demuestre esa de verdad agilización. Porque si después lo suplimos con unas restricciones en cuanto a las revisiones e inspecciones, pues lo tendremos complicado. Señorías, ya está bien, tenemos que adecuar nuestra Administración al siglo XXI, ya que lo que mantenemos ahora es una Administración creada en el siglo XIX, con las mismas trabas burocráticas de antaño. Muchas veces los ordenadores se usan como simples máquinas de escribir, pero seguimos y seguimos solicitando a los Administrados los documentos que ya obran en poder de la Administración, tal y como la Ley de 11 de 2007 regulaba que las transmisiones de datos entre Administraciones públicas deberían de ser entre ellas y no entre los Administrados y aportando los Administrados. Y es la Ley del 2007. Nueve años sin que las Administraciones hayan establecido una coordinación de estos datos. ¿A quién de ustedes, cuando han ido a hacer cualquier trámite con la Administración, hoy en día no le han pedido como primer requisito la fotocopia del DNI? Les recuerdo también que con esta ley, en cuanto a la simplificación administrativa del sector de transporte marítimo y pasajeros, hemos perdido siete años, siete largos años en los que ustedes han perjudicado también los intereses legítimos de operadores económicos del sector. Porque se podía haber sacado en su momento, que ya se podría haber, aunque quedaba exenta del cumplimiento de la Directiva 2623 del Parlamento Europeo, pero que se podía haber adaptado en la misma medida que se ha adaptado ahora, porque ya estaba vigente esa directiva. Y esa directiva hace siete años que se aprobó, y que tenía, o esta ley hace siete años que se aprobó y que podía estar en esa misma consideración. Hubiera sido el momento perfecto para introducir las modificaciones que hoy votamos. Espero que hoy solucionemos este problema que ustedes crearon. Nosotros votaremos sí en beneficio del sector y de los ciudadanos. Y también le volvemos a advertir que es la última ley que, estando en el calendario legislativo del Gobierno, nosotros aprobaremos por este método a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Muchas gracias, presidenta. Señorías, consejero, buenos días. Como ya se ha dicho aquí, hoy debatimos una proposición de ley que modifica la Ley 1.009, de 11 de marzo, de transporte marítimo de viajeros de la región de Murcia y que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El Estatuto de Autonomía de la región de Murcia atribuye a esta comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de transporte marítimo entre puertos o puntos de la comunidad autónoma sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. El Partido Popular propone a la Asamblea la aprobación de una modificación de la Ley de Transporte Marítimo que se basa fundamentalmente en modificar el actual régimen de autorización previa para el transporte de pasajeros por el de comunicación previa, al objeto de dar cumplimiento a la Directiva de Servicios y a sus normas de transposición, prescindiendo del régimen de autorización previa que obstaculiza la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios. Este cambio permite que las empresas que deseen poner en marcha un taxi náutico o un ferro en el mar menor para trasladar personas de puerto a puerto puedan hacerlo de manera inmediata en un plazo de 15 días para que puedan funcionar este mismo verano. Las actividades autorizadas se concederán con todas las garantías que exige operar en un entorno protegido como el Mar Menor y contribuirá a reducir el tráfico rodado en todo su entorno y, con ello, la presión sobre la laguna. Ello no supone la insistencia de un contor por parte de la Administración, señor López Pagano, manteniéndose las mismas garantías de prestación del servicio de transporte marítimo que venían recogidas en el texto vigente. En el plazo de 15 días previos al inicio de la actividad, la Administración comprobará el cumplimiento de los requisitos legales preceptivos y, si se constata el incumplimiento, de los requisitos se dictará resolución ordenando su inmediata paralización. La aplicación de esta reforma implicará, por una parte, la simplificación de trámites administrativos que conlleva, como he indicado, una menor carga económica para los prestadores del servicio y, por otra, un refuerzo de la inspección de dicha prestación por parte de la Administración regional. Se transforma el régimen de autorizaciones para desarrollar actividades de transporte marítimo pasando a un proceso mucho más ágil y sencillo. Esta simplificación administrativa beneficia a todos los actores del sector de transporte marítimo, ya que elimina las trabas burocráticas. Cumplimos con el compromiso de hacer de la región la más emprendedora de España, menos burocracia y más responsabilidad empresarial. Esta modificación de ley no modifica sustancialmente el interior, introduce la figura de la comunicación previa, algo que no exime, y repito, no exime, en ningún caso, del cumplimiento de las obligaciones. Estamos dando cumplimiento al mandato de los ciudadanos que quieren y necesitan facilidades, cercanía, agilidad, eliminación de trabas, simplificación administrativa, impulso a la economía y creación de empleo. Estamos saliendo de una situación excepcionalmente grave y ustedes lo deberían de saber, porque algo contribuyó al respecto, señores del PSOE. Y en estos momentos, los ciudadanos lo que necesitan más que nunca es que seamos ágiles, que seamos rápidos, que no nos enredemos en procedimientos interminables interminables y que rememos todos en el mismo sentido. Esta modificación que estimula la actividad económica y la generación de empleo viene impulsada por organizaciones empresariales, y ustedes lo saben, como COEC, la Asociación Murciana de Escuelas Náuticas, la Asociación de Centros de Buceo, la AMEP, la Asociación de Comerciantes de Cartagena, de Empresas Náuticas, la Asociación de Clubes Náuticos y Puertos Deportivos y muchos más que no menciono para no extenderme demasiado y porque, además, ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlos la pesada semana cuando asistieron a la mesa náutica. Pudieron comprobar de primera mano las demandas de todos y cada uno de los asistentes, sin excepción a una reunión muy concurrida, por cierto. Todos tomaron la palabra para decirnos algo muy importante, y es que resolvamos a la mayor celeridad los problemas. Permítame que me le dirija a usted, señor López Pagán, porque he de decirle que me sorprendió su intervención en esa mesa náutica. Usted, cuando manifestó su posición, le dijo lo que ha dicho en esta intervención esta mañana, y es que precisaban para poder apoyar esta proposición de ley, precisaban de informes jurídicos. Y, además, también que no conocían la problemática, porque la hacían suya desde ese momento, que no conocían la problemática y que, por eso, no habían participado desde el principio en la elaboración de la proposición de ley. Hablábamos en ese momento de la ley de puertos, pero también anteriormente se había hablado de la misma ley, y nos hacían las mismas consideraciones. Déjeme que le diga algo al respecto de estas consideraciones, y empiezo por la última. Se lo dije en el debate que mantuvimos en la enmienda a la totalidad. Este grupo parlamentario asistió a esa mesa a petición propia para exponer esa proposición de ley, en este caso esta y la otra que vimos las pasadas semanas. Ya ha visto usted, y ya vieron ustedes, lo que tardaron en ser invitados a la mesa náutica, en el momento en el que lo dijeron. En ese mismo instante fueron invitados. Pero lo que no entiendo es cómo les pueden decir, sin ruborizarse, que no apoyan algo por desconocimiento. Porque es su obligación. Es su obligación conocer la problemática de los ciudadanos. Es su obligación saber qué es lo que nos están demandando. Esa es su obligación. Y usted, sin rubor, le dice que, como no conocen la problemática, no puede apoyar esa iniciativa. Dicen que no les hemos consultado para presentar la modificación de la ley, y que no han participado desde el principio. Faltaría más. ¿Ustedes consultan con nosotros las suyas? Esa es la libertad de cada grupo parlamentario. Y nosotros así la respetamos. Y lo que intentan ustedes hacer es coartar la nuestra. Y así se lo tengo que manifestar. En cuanto al argumento de que no pueden aprobar una ley sin los informes jurídicos, que para ustedes son imprescindibles, informes económicos también. ¿Qué informe económico lleva la ley del Rosé? Un informe económico, una ley que supone un coste de más de 50 millones de euros sin consignación presupuestaria. No está en el calendario legislativo del Gobierno, es cierto. Pero sí lo está en la ley de igualdad y violencia de género. Esa sí está en el calendario legislativo del Gobierno. Y ustedes, que yo sepa, la presento al Grupo Podemos. ¿Y dónde está la totalidad de esa ley? La que han presentado esta ley, que sí está en el calendario legislativo del Gobierno. ¿Dónde está la totalidad a la ley de igualdad y violencia de género? ¿Dónde está? Coherencia. Coherencia política. A ver si adoptan la misma posición con esta, con la ley de igualdad, que la van a adoptar con esta. A ver si es la misma. A ver si es la misma posición. Porque el discurso aquí se les cae. Permíteme que le diga que se les cae. Miren, nuestras iniciativas tienen las mismas garantías jurídicas que las suyas. Las mismas. Y así es. Y nos merecen todo el respeto los servicios jurídicos de esta Cámara. Que tienen un acreditado prestigio y así desarrollan y lo demuestran con su trabajo. Los motivos que ustedes dan para no apoyar esta proposición no se sostienen por ningún lado. Más que por el bloqueo sistemático al trabajo de este grupo parlamentario y del Partido Popular. Así que, por favor, déjense ya de tanto politiqueo y haga un poco más de política. Así que estén a la altura de lo que los murcianos esperan de ustedes. Que para eso nos han sentado en estos escaños. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño. Vamos a pasar a la votación del dictamen. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 19. Por tanto, queda convertida la proposición de ley por la que se modifica la ley 1-2009 de 11 de marzo de transporte marítimo de pasajeros de la región de Murcia en ley de la comunidad autónoma. Sí, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Simplemente para dar las gracias a esta cámara por la sensibilidad que han mostrado a los problemas que presenta un sector como es el náutico. Todos los portavoces en la materia han estado presentes en la mesa de la náutica. Todos conocen lo que nos están transfiriendo los responsables públicos desde los diversos estamentos que lo componen. Y creo que el paso que ha dado hoy la Asamblea, con el voto en favor del Partido Popular y del Partido Ciudadano, demuestra estar a la altura de las circunstancias. Demuestra saber escuchar a los ciudadanos y crearle sus problemas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente.